Música 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 Presidente Policía Uriel Alejandro Carvajal Presente Policía Uriel Alejandro Carvajal Presente Porque parece Nuestros políticos Nada más Que dar Como las amestruces Meten la cabeza al ojo Porque no quieren ver Y no tienen la capacidad Ni siquiera de tener vergüenza Y de renunciar Cuando no son capaces De ofrecerle a su pueblo La seguridad Prefieren ganar A ponerse Con un vital De acuerdo Para ser más efectivos Y no tener que ver No solamente A oficiales Y amigos Sino no ver A tantas familias Sufrir Por eso Indigna a todo A que llega Un catasmo El derecho Está contemplado Porque se llama El estado Sanido Que es cuando Las autoridades Se ven Rebasadas Y no son capaces De enfrentar Y de cuidar A quienes Por deber Están Adocados Hoy la palabra De Dios Nos recuerda Como es importante Estar listos Porque la vida Es de Dios Es de Dios Y el Libremente La da Por puro amor Pero si Invita A quienes Nos da Este espacio De tiempo Que hagamos Descubrir Desde Sus inicios A nuestras criaturas La importancia De saber Que tienen Un Dios Que serán Buscados Y que tienen Una oportunidad De vivir Aflorando Los valores Mismos Que Dios Les ha hecho Depositarios Para que Se prendan A amar A respetar A tirar A cuidar Hoy tenemos Muchos matrimonios Jóvenes Pero tristemente Muchos Ya No son Creyentes A veces Manteniendo Una pequeña Luz De una Fe Tan frágil Y tan débil Que los niños Crecen En sus casas Sin Estar Cerca De Dios Sin Rezar Sin Ponerse Y Encomendarse A Dios Vas a darse Una vuelvecita A las escuelas Y ver Como todo Son Roserías Todo Son Maldiciones Todas Son Descalificaciones Son Un cúmulo De signos Y los maestros Incapacitados De poder Llamar la atención Porque los papás Mismos Hoy Los pueden Demandar Al ver El video De este Artero Asesinato Me pregunto Y esos Muchachos Que llegan A hacer Lo que hacen No tienen Familia No tuvieron Papás En que clase De hogares Crecieron Que valores Les infundieron Sus papás Porque hacen Lo que hacen Hijos De quien son Y es aquí Donde ustedes Tienen que descubrir Mamás Y papás Que están Acompañando A las familias Orientes De estos hermanos Nuestros Que ustedes Son también Responsables De eso Les regalan Juegos De violencia Viven En violencia Viven Sin Dios Viven Fuera De errores Y por supuesto El día Que ellos Han crecido Así Con unas cuantas Monedas Porque nunca Llegan a ver Ni siquiera Prosperidad Se la juega Por nada Hoy Están 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 Estos Hermanos Nuestros Y mañana Estarán Sus asesinos Igual Tomemos Conciencia Hermanos De la urgencia De transformar Las familias De inculcarles Valores De vivir En oración De crear La espiritualidad Que ponemos Delante De nuestro Creador A pedirle Que nos Permita Vivir Unidos A él Porque solamente Él es El que Lo que nos ha dado Lo hace crecer Y lo puede Medar Con su fuerza Y su poder Sostener Para no caer En todo esto Que causa Dolor Sufrimiento Y muerte Hoy Un sordo No solamente Como un párrafo Que atiende Unas comunidades Del municipio Sino también Como un coordinador De las parroquias Que forman Parte De lo que llamamos En la iglesia El decanato Que atendemos Los municipios A paseo El grande Y a paseo El alto Igual Todos ellos De violentos Donde uno Y otros Vivimos Exactamente Este dolor Que hoy Nos pesa Y nos duele Tener que presenciar Y acompañar Ya basta Que solamente Quienes dirigen Nuestros municipios Se estén clavando Los centavos Sin trabajar Sin hacer nada Ya basta De estar Solamente Creyendo que Nos dora La píldora Con dos cosas Que les aumentan Grandísimamente Los presupuestos Y al final Sin dejar A la seguridad Casi sin presupuesto No es posible Necesitamos Un cambio Cambio De sociedad Cambio De creyentes Cambio De autoridades Porque cada uno De nosotros Somos responsables De lo que hoy Está pasando Por eso Lámonos En la fe Si Pero lámonos También En la esperanza De que hay Muchas cosas Que están por hacerse Y que se pueden hacer Y que cada uno Puede contribuir Como ingrediente Para que las cosas Realmente También Sean efectivas Que no tengamos Nuevamente En un futuro Cercano Que volver a vivir Una experiencia Como la que hoy Vivimos Y que nos indigna Profundamente Y hiere Nuestros sentimientos Que Dios Que Dios Fortalezca A estas familias Y a todas Las que En todo Este periodo De tiempo Han visto Morir A sus seres Queridos Muchos de ellos Indefensos Muchos de ellos Inocentes Por eso Ciertamente A pesar Del dolor Hoy salimos Vitoriosos Porque aquel Que nos ha amado Nos ofrece Y a estos Hermanos Nuestros La oportunidad De encontrarse Con su Creador De recibir El gran abrazo Que el Evangelio Mismo Nos señala Vengan Benditos De mi Padre Que ninguna Criatura Pueda apartarnos De ese amor Y que Dios Conceda A quienes Nos dirigen Humildad Fuerza Y buena Coordinación E inteligencia Para poder Salir De este bache Que ya nos Harta Que ya nos Cansa Y que no Lo queremos Por eso Es muy significativo Que varios De ustedes Traigan Unos globos Que lo que dicen Es Queremos paz Ya lo queremos Ya lo ocupamos Pero hay que cambiar Muchas cosas Las familias Tienen que cambiar Cada uno de nosotros Tenemos que cambiar Pidamos al Señor Que nos De la unidad Para poder Ser Materia Dispuesta Para ese cambio Y el que es Nuestro pastor Nos acompaña Y nos guía Para elegir Y decidir Lo que pueda Llenar Nuestras vidas Policía Delacro Martínez de la Cruz Presente Policía Delacro Martínez de la Cruz Presente Policía Delacro Martínez de la Cruz Presente Policía Coel Paredes Lara Presente Policía Coel Paredes Lara Presente Policía Coel Paredes Lara ¡Gracias!